Y bien, hoy se realizó la subasta de los futuros afiliados de la AFP. Suena un poco mal esto, ¿no? De una subasta de afiliados, en fin, de personas. Han sido subastadas las personas que van a ingresar al sistema de las AFPs en los próximos dos años. Se calcula que serían 700.000. Y, bueno, ganó una AFP nueva que no está en el mercado peruano. Es una AFP chilena, Habitat, con una propuesta de comisión muy inferior a la que en este momento rige en el mercado. Hemos invitado a Daniel Zidlowski, superintendente de Antiseguros, para conversar acerca de esto. Daniel, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, a ver si usted nos puede dar los números. Aquí nos ha enviado unos cuadros, a ver, para entender el proceso. Aquí está 054, es la comisión final. Así es. Y las otras son las comisiones que han presentado las otras AFPs, ¿no? Es correcto. Ha habido realmente una competencia muy fuerte, como consecuencia de la modificación, del cambio, de la forma como se accede a proveer servicios a los jubilantes futuros. Lo que, como resultado de la reforma que hemos hecho, el mercado se ha reconstituido. Esto es el resultado de un nuevo mercado, un mercado competitivo. Hasta el momento no ha habido subasta. No ha habido una licitación del derecho de proveer servicios. Entonces, la ley de reforma, lo que dice, ha dicho es, señores, ustedes que quieren proveer este servicio, vamos a darle el privilegio de servir por dos años a todos los nuevos que entran al sistema. A ver si nos dan un precio competitivo. Y este es el resultado. Entonces, ha caído a la parte, entre la cuarta parte, donde estuvo antes. A la cuarta parte. A ver si tenemos otro cuadro que ustedes nos han enviado también con las reducciones, creo, ¿no? Así es. A ver, a ver, a ver. Así es. Bueno, esta... A ver si el otro cuadro... El otro cuadro dice lo que... Lo que costaba antes de la reforma, en cada una de las AFPs existentes, y lo que cuesta ahora, después de la licitación. Entonces, comparado, dependiendo de dónde estaba uno, o dónde estaría, se ve que las reducciones son de 75% a 64%. O sea, son reducciones enormes. Pero, perdón, la... Digamos, la comisión que ha planteado cada una de las AFPs que ha participado en esta licitación, esa comisión que ha propuesto ahora, ¿con esa se van a quedar? No, no. En una licitación, uno propone un precio, pero es vinculante solamente para el ganador de la licitación. Ah, entonces, ¿cómo puede usted afirmar que hay una disminución en 70%? Ah, no, claro. Pero si yo soy nuevo, y estoy por ingresar un ciudadano que ahora comienza a trabajar, o que se afile ahora, va a entrar a la nueva AFP, a la AFP ganadora de hoy. Ah, esa reducción, ese porcentaje de reducción que vemos ahí, 70%, etc., se refiere a lo que representa el que ingresa a la nueva AFP en relación a las... A cualquiera de las otras en que habría estado, alternativamente, si no habría habido licitación. Ah, ya. La licitación, al nuevo, le da una enorme rebaja. Pero, al nuevo, pero todos los que están en las otras AFPs se van a... Están libres de mudarse de AFP si lo quieren hacer. ¿Pueden irse a la nueva también? Ah, por supuesto. Por supuesto. De manera que, justamente, lo que aquí ha pasado es un cambio de la estructura del mercado. De un mercado en que habían cuatro partícipes, desde hace mucho tiempo, relativamente cómodos, y cada uno tratando de vender su producto con vendedores, por servicio de venta, por así decirlo. A ver quién era más simpático y convencía al cliente. A un mercado por precio, altamente competitivo, en que había que dar un precio bajo para captar masa de afiliados. Ese cambio, que realmente hace que la competencia funcione muy activamente, es el caso de producir esta baja de precios. Abierto a todos los que quieren mudarse a la nueva AFP. Ahora, ¿qué va a pasar? Que las existentes tampoco van a dejar de que les quite a los clientes con tanta facilidad. Entonces van a bajar sus... Bueno, Carlos Adrián Sena ha declarado que no cree que es una ilusión pensar que van a bajar sus... Bueno, vamos a saber en unos días. Esto no es un tema en que vale la pena mucha discusión. El 26 de diciembre, las AFPs no ganadoras tienen que publicar cuánto van a cobrar para sus clientes existentes. Ahí vamos a ver qué precio cotizan. Pero la rentabilidad de una AFP para el afiliado, digamos, estará no tanto por la comisión, sino por la rentabilidad misma. Es decir, por el rendimiento de la inversión que se hace de los fondos. Sí, señor. Hay dos elementos. Uno, cuánto me cobran por el servicio que me están prestando. Y segundo, cuánto rinde, cuántos resultados del servicio que me prestan. ¿No es cierto? Nosotros hemos trabajado por etapas. La primera etapa es, en general, de que el servicio prestado sea lo más barato posible. Hoy día hemos logrado una cosa espectacular. Nadie habría apostado ayer que habrían abierto estos precios hoy. Ni los mismos partícipes, porque nadie ha sabido lo que el otro iba a cotizar. Lo bonito de esto es que ha sido una licitación en serio. Nosotros hemos oído qué es lo que estaban pensando. Nadie nos ha dicho, por supuesto, que el precio iba a cotizar. Nosotros ayer hemos hecho apuestas privadas. Nadie ha estado en esto. Eso ha bajado el precio más que en Chile. O sea, más de lo que bajó en la licitación chilena. O sea, es un exitazo extraordinario. Bueno, pero el primer paso es que el servicio cueste poco. Un buen servicio, pero que sea lo más económico posible. Lo segundo, que sea lo más eficaz posible. Ahora, la reforma lo que ha hecho es ha alineado los incentivos. Como estamos migrando a una comisión que se paga por servicio prestado y no por reclutamiento de miembros, cada dos años se vuelve más importante el componente de servicio prestado. En diez años las ADP van a competir solamente por la comisión por saldo. El que cotiza... ¿Cómo es eso de la comisión por saldo? Por favor, explíquenos. No entiendo nada. Ah, sí. Ningún problema. Si yo tengo depositado una AFP de 10.000 soles, me cobran por los 10.000 soles administrados. Si los tengo ahí un año, me cobran un año. Si el año se mueve a otra parte, me cobra aquel que me lo administra. Es como un alquiler de un cuarto hotel. Si yo lo ocupo un día, pago por un día. Lo ocupo cinco días, pago por cinco días. Pago por servicio prestado. La otra alternativa, que es lo que teníamos antes, es de que se paga cuando uno ingresa, por lo depositado, y se prepaga por resto de la vida. En ese prepago, nunca se sabe bien cuánto cuestan las cosas. Lo transparente y lo alineado es de que el servicio prestado se presta de acuerdo con la calidad del servicio. El rendimiento es consecuencia de la calidad del servicio. No, no, claro, pero pregunto... Bueno, es que no, la comisión por saldo tiene que ver con el rendimiento. El saldo se compone de dos cosas. Lo que deposité, más lo que la AFP logró hacer aumentar mi depósito. Entonces, tiene dos componentes. Depósito, más resultado. Las dos cosas de suma y se pagan sobre eso. Ahora, el que tiene más resultado, porque le hace que sea más rápido el depósito, más va a ganar. Pero es más, como se compite por los saldos, porque es muy fácil saber qué rendimiento da cada cual, se esfuerza más para generar rendimiento. De acuerdo. Ahora, pero parece que los afiliados van a tener que escoger, si quieren que se les cobre por la comisión integral, no sé cómo se llama, en fin, la comisión no por saldo, sino la comisión mixta, tradicional, digamos, o si quieren pasar al sistema de comisión por saldo, le van a tener que escoger. A ver, es correcto. Están obligando a los afiliados a hacer una labor... No es que estamos enredando a nadie a hacer nada, al contrario. El sistema está diseñado para que se migre a la cobranza por saldo, o sea, por servicio prestado. Ya. Pero en un periodo de 10 años, porque estas cosas son ajustes que tienen que ser graduales. ¿No es cierto? El que no quiere romperse la cabeza... Ya. ...silmente acompaña la reforma y en 10 años está pagando por servicio prestado. Claro. ¿No es cierto? Ahora, pero, como no se le quiere obligar a nadie, se ha dicho, bueno, pero el que no quiere emigrar, el que quiere quedar como está ahora, en que paga al principio por lo que contribuye y luego nunca paga nada más, puede hacerlo, pero tiene que escoger quedarse en el sistema actual. Nosotros... ¿Cómo debe quedarse en el sistema? Ah, bueno, quedarse en el sistema actual. Puede seguir como... Claro, le dispuestran el 10% de su sueldo y nunca paga nada más. Pero va a estar en un sistema menos alineado, seguramente menos competitivo, habrá que ver. ¿No es cierto? Alguna proporción de gente lo va a hacer. Pero como es difícil esa decisión, la subvención se ha elaborado una... este... un... un programita de computadora que va a permitir que los ciudadanos ingresen a la web de cada una de las AVPs o a la subvención y tengan... puedan comparar qué es lo que más les conviene. Ah, ya. Pero el que no sigue en el trabajo, acompañará la reforma. La reforma está diseñada para que todos se beneficien. Nosotros estamos muy tranquilos con que esto va a beneficiar a todos. Pero el que tiene dudas o no quiere acompañar, no queremos sobrevivir a ningún ciudadano a hacer nada que no quiere. De manera que el legislador ha previsto que uno puede no acompañar la reforma y quedarse en lo que está. ¿Este año cuánto ha sido la rentabilidad de las AFPs? ¿Ha tenido rentabilidad el de los fondos? La verdad que no recuerdo la cifra, porque... Bueno, como posible, pues el superintendente... Ah, usted está preocupado por la reforma, pero no conoce los resultados concretos. Bueno, es que estas cosas cambian... Cambian todos los años, cambian, claro. No, no, cambian todos los años. Pero lo que pasa es que hay un error cuando uno mira el rendimiento de estos fondos en el corto plazo. Inclusive yo no lo miro al mío propio, tampoco lo miro. Porque uno ahorra y se va a jubilar, pues, X años más tarde, ¿no es cierto? Sí, pero siempre es bueno saber si este año, por ejemplo, mis fondos han incrementado, han tenido una rentabilidad de 15%, sería extraordinario, porque he incrementado mi capital en 15%. Pero para qué, si el año... Esto es puro papel. Uno quiere saber que al cabo de 20 años o de 15 años, tiene una buena jubilación. Entonces hay que mirar por medio de la ropa. Pero será mucho mejor si cada año tengo yo una rentabilidad buena. Bueno, pero... Y si no tengo rentabilidad, entonces me quedo preocupado. Bueno, claro, pero el mundo... Estas cosas a largo plazo, el mundo fluctúa mucho. Usted está tratando de justificar el hecho de que no conoce el dato. Pero no, 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 no tiene sentido... Es como claro que tiene mucho sentido. No, no tiene sentido de negar que no lo tengo en la cabeza. Lo que sí le puedo decir es que en promedio hasta el momento hemos tenido algo como un 9% de rendimiento en lo que existe, en lo que viene el sistema. Pero los últimos años han sido malos, pues, porque en todo el mundo las bolsas no se han movido bien. No se han movido bien, claro. Bueno, una última pregunta. El famoso límite máximo de inversión en el exterior de las AFPs, el Banco Central de Reserva quiere elevarlo, pero está esperando un informe de la superintendencia que, si bien no es vinculante, parece que por buenos modales se exige o se pide y la superintendencia no lo da. No, no se pide por buenos modales. La ley dispone que el Banco Central, para esa decisión, tiene que recabar primero la opinión de la superintendencia. Pero que no es vinculante. Que no es vinculante. Pero así tiene que pedir la opinión. Tiene que pedir la opinión. De manera que nosotros hemos querido acabar esta reforma, dejar la armada, que es lo que ha sucedido hoy día, y que un siguiente paso es ver los aspectos de inversión. Uno de los cuales es el límite de inversión externa. Porque no nos ha parecido apropiado de que en medio de una reforma se cambie también eso, que tiene una serie de impactos importantes de todo tipo. Pues son cosas diferentes. Digamos, los que manejan las inversiones no son los que tienen que ver con los aspectos de reclutamiento y todo eso. No, no, no. Son funciones completamente diferentes dentro de una AFP. Pero lo que nosotros hemos querido, y creo que nos ha resultado muy bien, es de que las AFP se concentren en hacer bien esta reforma, que la están haciendo muy bien y se ven los resultados. Y ahora viene la siguiente etapa. Además, la verdad, la milanesa es que los mercados mundiales han estado muy inciertos, y el estar no apurándose en estas cosas no era un mal consejo. Y el Banco Central efectivamente ha hecho algún rudo de por qué no nos ha apurado, pero ellos han entendido que esto es prudente, y que la prudencia es hacer las cosas... Ustedes son más prudentes que el Banco Central, que es lo más prudente que puede haber. En esto nos corresponde ser prudente y nunca prometido. Yo creo que hay otra razón. Bueno, Daniel Sintosky, muchas gracias por su participación en la hora N, y bueno, pues nos alegra que... Por lo menos vamos a ver en las próximas semanas si efectivamente las demás AFPs bajan sus condiciones. Vamos a verlo, vamos a verlo. Muchas gracias. Gracias a usted por haber venido. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Susana Cuba, administradora temporal de la Alianza Lima. Vamos a ver si eso también se está modernizando, reformando. El fútbol peruano necesita una reforma profunda de sus instituciones básicas. Regresamos.